top 5 cosas que free fire ha copiado o le han copiado a free fire parte 2 número 1 hay muchos emotes en el juego pero hay emotes que free fire le ha copiado a otros juegos como a fortnite y esos emotes que free fire ha copiado son estos número 2 hace tiempo call of duty sacó un modo de juego llamado gun game eso modo de juego se hizo muy popular y entonces free fire decidió copiarlo pero el modo de juego se llama ley de las armas y eso no es el único modo de juego también le ha copiado otro modo de juego a call of duty y ese modo de juego se llama modo baja confirmada entonces free fire decidió volver a copiar el modo de juego pero le cambió el nombre a asesinato confirmado número 3 cuando free fire iba a sacar bermuda de masterizada free fire decidió copiarle a fortnite ya que en una temporada fortnite sacó un evento donde salían meteoritos y esos meteoritos destruían el mapa pues free fire decidió hacer lo mismo ya que en ese tiempo en el mapa de bermuda se veían en el cielo unos meteoritos